¿Saben? A pesar que hace años en el video de Skull Kid mencioné que la franquicia de Zelda merecía más personajes originales, no puedo evitar sentir que aunque tengamos tres links, porque pues, no sé, supongo que para Sakura y los representantes de la Trifuerza son los únicos importantes, se les pudo haber sacado un mayor potencial para hacerlos diferentes en movesets, por lo que en esta ocasión he decidido mejorar el moveset de... Yolink pese a que es otro Link, pero en chiquito, en teoría debería tener cosas referentes a la versión de la cual es traída, siendo Majora's Mask, digo, no por nada trajeron un escenario de Termina con el cual lo introdujeron a Millie, por lo que se me hace raro que en su moveset no traiga nada de dichoso juego, por lo que el Yolink que usaré en esta ocasión estará inspirado en este, pero también usaré de inspiración al de Hyrule Warriors, ¿por qué el de ahí? Pues acompáñenme para averiguarlo, vamos a iniciar con los ataques normales, pero para esto ocupo aclarar que Yolink poseerá la espada grande que ocupa en Hyrule Warriors, esto para darle una gran diferencia con el Link adulto, al poseer esta espada sería un poco pesado y lento, además que al no tener un escudo no podrá bloquear proyectiles, El jab sería dar dos cortes con la espada y el tercer golpe, si presionas varias veces, comenzará a dar múltiples estocadas, al momento de soltarlo, te rematará con un espadazo hacia arriba El golpe hacia los lados sería una espada en forma horizontal El de abajo sería dar una pequeña patada como el de Hero El de arriba sería dar un espadazo pues, hacia arriba Y el ataque en carrera sería dar un espadazo como el de Mart, pasando con los ataques cargados El de los lados sería dar una estocada muy potente, algo similar al de Shulk El de arriba sería dar un espadazo hacia arriba como el de Ike El de abajo, Jun Link daría un pequeño brinco y al aterrizar daría un golpe con la espada al suelo, soltando una pequeña energía que dañaría por los dos lados Prosiguiendo con los aéreos El aéreo neutral sería que Jun Link comience a girar con su espada de forma vertical El aéreo hacia abajo sería que se ponga de cabeza apuntando la espada hacia abajo y caer fuertemente girando El de lado sería dar un espadazo como el de Pyro y Mitra El de arriba igualmente sería dar un espadazo como el de Pyro y Mitra El de lado contrario sería dar un espadazo como el de Shulk Con los agarres pues realmente le dejaría los mismos Ya que los espadachines no destacan en este punto Lo único que cambiaría es que al momento de golpear teniendo agarrado al enemigo Sería con el mango de la espada y al gancho ponerle el diseño del gancho que hay en Majora's Mask Ahora sí, hablemos de los especiales En neutralmente mantendríamos el que use el arco con flechas Pero... La diferencia es que podría disparar una flecha elemental Como el efecto aleatorio del martillo de Mr. Game & Watch Podría salir la flecha normal, la cual tendría el mismo efecto que ya está en Smash La flecha de fuego funcionaría exactamente igual la que ya hay en Smash con Young Link La flecha de hielo, esta tendría la capacidad de congelar al enemigo Y la flecha de luz, esta sería una flecha más rápida y recorrería todo el escenario con la flecha cargada de Violet Solo que esta al chocar con el enemigo lo dejaría aturdido por unos segundos Para el especial a los lados, Young Link sacaría el Bomb Choo Funcionaría igual que el objeto de Smash Una bomba en forma de ratón que avanzará y puede ir por paredes y techo hasta explotar El especial de hacia arriba o tercer salto sería que Young Link diera un espacio en curva Funcionaría igual que el de Mart, pero este sería un poco más lento y más fuerte Tendría el mismo alcance que el de Roy Por supuesto, cuando me refería a darle un moveset con influencia de Majora's Mask, no mentía Aquí es donde entra el especial hacia abajo Al hacer esto, se abrirán tres cuadros alrededor de Young Link Donde en cada una hay una máscara Deku, Goron y Sora Al seleccionar una, Link se transformará en la raza que hayas escogido Cambiando por completo el moveset, así que... ¡Prosigamos! Deku El jab sería estar dando cabezazos El de los lados sería dar un cabezazo lateral como si fuera un tipo cachetada El de abajo sería dar una pequeña patada El de arriba, dar un cabezazo hacia arriba Y el ataque en carrera, soltar un pequeño giro al correr como en su juego original En cuanto a los ataques cargados, el de los lados sería dar un cabezazo fuerte lateral de la misma forma que la planta piraña El de arriba sería dar un cabezazo hacia pues... arriba, un tanto similar al Love Smash de Mario El de abajo sería dar un pequeño brinco y dar un piso tan fuerte Continuando con los aéreos El neutral sería igualmente dar un giro en el aire, similar al de Mario Tanto el de lado, contrario y arriba sería dar un cabezazo hacia esos respectivos lados Eh... disculpen si casi todo el moveset son cabezazos Con los Dekus pues es muy difícil darle un moveset Debido que estos no pertenecen a una raza guerrera o siquiera que pelee No hay casi material para sacar Pero bueno, prosigamos El aéreo hacia abajo sería dejarse caer girando como un torbellino De una forma similar al aéreo de Corrin Sobre los agarres Como ya adivinarán, el golpe que daría el de Koo al tener agarrado al oponente sería cabezazos Al lanzarlo al lado, lo lanzaría y luego lo remataría con un disparo de baba Similar al de Mewtwo El de lado contrario sería acostarse en el suelo y lanzarlo hacia atrás Como el de Ryu y Ken El de arriba sería lanzarlo por arriba El de abajo sería tirarlo al suelo y el Deku brincaría encima de él Ahora sí, los especiales El neutral B sería que el Deku cargaría una burbuja de baba en su boca Mientras que más cargada esté, más distancia recorrería Pero al dejarlo mucho tiempo cargándolo y no se expulsa Esta burbuja explotará El de los lados sería el característico ataque de los Deku Lanzarte una semilla Deku Pero a diferencia del objeto de Smash Esta te dejaría paralizado al impactar El de arriba o tercer salto sería que se escondiera en su flor Para después salir disparado Después de esto sacaría flores de sus manos Y podría planear por un rato Con el plus de que si presionas B Dejará caer una semilla Deku Eso sí Si recargas el tercer salto La flor se volverá amarilla Permitiendo que al salir expulsado Recorra más distancia Goron Iniciando nuevamente con los ataques normales El jab sería el combo de su propio juego Dar dos puñetazos y rematar con un golpe de su espalda El de los lados sería dar un puñetazo El de arriba sería dar un puñetazo Hacia arriba Un poco similar al de Mario El de abajo sería dar un pisotón Como el de King K. Rool Y el ataque en carrera sería volverse una bola por unos segundos Para pegarle al enemigo Un poquito similar al de Sonic and Rob Siguiendo con los cargados El de los lados sería dar un puñetazo muy fuerte El de arriba sería dar un pequeño brinco Mostrando la espalda Y pegar con los picos de esta Un poco similar al agarre hacia arriba de Sonic El de abajo sería volverse bola Brincar y chocar contra el suelo Prosiguiendo con los aéreos El aéreo neutral sería volverse una bola Y comenzar a girar sacando los picos del de alrededor suyo El de enfrente suyo sería dar un puñetazo hacia enfrente El de atrás sería dar un golpe con su espalda El de arriba sería dar un golpe con ambas manos A esa dirección Un tanto similar al de Wario Y el de abajo sería volverse bola Y dejarse caer para impactar fuerte Pasando con los agarres El golpe que daría mientras agarra al oponente Serían puñetazos El de enfrente sería lanzarlo a esa dirección Y luego soltar un puñetazo El de atrás sería darle un golpe con la espalda El de abajo sería dejarlo acostado Volverse bola y brincar Y aterrizar encima de él Y el de arriba sería lanzarlo a esa dirección Y luego soltarle un puñetazo Ahora sí con lo interesante Los especiales El neutral B sería sacar un barril explosivo como proyectil A diferencia de la mayoría de las bombas Esta al ser más grande Abarcaría un poco más de espacio Y tendría una potencia un poco menos fuerte Que la bomba de Mario El de los lados sería comenzar a rodar por el suelo Pero si se deja cargado El Goron se envolverá en fuego Para luego salir disparado Con picos alrededor suyo El de arriba o tercer salto Sería dar un pequeño brinco hecho en bola Para luego dejarse caer Zora Otra vez Iniciando con los ataques normales El Jab sería su combo de dos golpes Y rematar con una patada El de los lados sería dar un golpe con la aleta El de arriba sería dar un golpe igualmente con la aleta Pero pues hacia arriba El de abajo sería dar una pequeña patada Como la de Mario Y el ataque en carrera sería dar un pequeño brinco Y dar un golpe con las aletas Continuando con los cargados El de los lados sería dar un golpe fuerte con ambas aletas Similar al golpe de Wolf El de abajo sería pegar con sus aletas por ambos lados Como el de Link Y el de arriba sería dar un golpe con las aletas A esa dirección similar al de Greninja Siguiendo con los aéreos El aéreo neutral sería dar un giro Golpeando con las aletas como el aéreo de Mario El de enfrente suyo sería dar un golpe con las aletas El de atrás suyo O el lado contrario Sería lanzar una de sus aletas como proyectil El de arriba sería dar una patada como la de Hero Y el de abajo sería dar una patada en picada como la de los Belmonts Prosiguiendo con los agarres El golpe que daría el Zora al tener agarrado al oponente Serían golpes con la aleta El de enfrente suyo sería lanzar al oponente hacia enfrente Y luego rematarlo con las aletas De forma similar al de Mewtwo El de atrás o el lado contrario Sería lanzar al oponente hacia atrás y darle una patada El de arriba sería lanzar al enemigo hacia arriba Dar un pequeño brinco y golpear con su aleta El de abajo sería simplemente tirarlo suelo para que rebote Ahora sí por último los especiales El Neutral B sería lanzar las aletas como boomerangs Básicamente como sería el boomerang de Link Con la diferencia que en vez de uno son dos El de los lados sería ponerse en posición Para luego lanzarse fuertemente con una tacleada Esto puede servir como movimiento de recuperación El de arriba o tercer salto sería impulsarse de forma curviada Girando por el aire estando envuelto de una energía eléctrica Un poquito similar al tercer salto de Squirrel Y lo que muchos quieren oír El Final Smash Independientemente de la transformación en la que estés Link se colocaría la máscara de la fiera deidad Y te lanzaría un rayo de energía de la espada Si le atiendes a su oponente Este saldrá volando en una cinemática Chocando contra la luna de Mayoras Mask La cual estaría por chocar en Termina La fiera deidad acumularía poder en su espada Y cortaría la luna a la mitad de un corte junto al enemigo Si este tiene más de 100% de daño Sería InstaQ Fue demasiado Tenía esta idea desde hace algunos años Pero apenas fue que agarré las fuerzas para hacerlo Pues fue muy difícil darle movimientos a todas las transformaciones Espero hayan podido disfrutar el video Si les gusta esta clase de contenido Pueden seguirme Pues aún tengo más ideas a futuro Tanto de personajes de Zelda Como otros personajes Así que nos veremos hasta un siguiente video Hasta la próxima